Hola, buenos días. Mi nombre es Cuau Martínez. Soy mexicano. Estoy viviendo en Hayward, California, desde hace casi nueve meses. En mi proceso de migración con mi esposa, Itzel, ella es mexicana-americana. Empezamos en 27... bueno, nos casamos el 27 de diciembre del 2016. Y hasta este año, en marzo de 2019, pues, completamos el proceso de migración. Ahora, pues, ya soy residente permanente aquí en Estados Unidos. Y, pues, muy bien, muy contento estos meses con mi esposa, adaptándome. Creo que me he adaptado muy bien, conociendo, pues, gente nueva en la iglesia, en el trabajo, vecinos, gente de aquí. Y, pues, un saludo a toda la familia, a todos los amigos, hermanos de la iglesia, conocidos en México. Pues, un abrazo muy fuerte y, pues, cualquier pregunta, comentario que les gustaría que respondiera, pues, me lo pueden hacer saber. Y puedo, pues, también hacer otro video o contestarles. Y, pues, por el momento es todo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Bye, bye.